Os vamos a enseñar en este vídeo cómo creamos este metaverso de bodas. Para ello, bueno, nos encontramos aquí en este lugar, que es donde se va a celebrar esa boda virtual. Cojo la herramienta de creación que tengo aquí y vamos, por ejemplo, a hacer un arbolito como estos. Veréis que vuestra imagen se mueve un montón, pero yo realmente aquí no noto ese movimiento, ¿ok? Entonces, lo primero, pues creamos un tronco del árbol, así, por ejemplo, vamos a enrevesarlo un poco, damos un poco por aquí, ahí está, y un poquito aquí hacia el final, ahí está, perfecto. Vamos a ponerle ahora, por ejemplo, una rama, pues tal que este tamaño, ok, que coja así para arriba, y un poquito más para arriba, y otra rama, pues que le sale por aquí, por ejemplo. Ahí voy subiendo, y un poquito, pues como hacia aquí, por ejemplo. Ahí está, ahí está, perfecto. Ok, bueno, tenemos el tronco, ahora nos falta crear, pues, lo que es la copa. Vamos a crear un objeto de la paleta, que es la esfera. Muy bien, me voy a echar un poquito para atrás, me giro, me vengo para aquí, ahí está, y ahora me vuelvo a girar. Ahí tenéis ese árbol, y para crear la esfera, pues simplemente creamos una pelota, así, ahí está. Y esto sería, pues la copa del árbol, voy a hacerla un poquito más grande. Vamos a herramientas, tamaño, ahí está, y de aquí no, vamos a hacerlo de aquí el tamaño. Ahí está, un poquito más grande. Perfecto, me voy a acercar aquí, la agarro, y me acerco un poquito más, aquí, y la agarro, y la pongo. Bien, ahí tendríamos nuestro árbol, perfecto. ¿Qué nos falta? Pues, por ejemplo, si es, vamos a hacer un limonero, así que voy a coger, voy a crear de nuevo, dentro de la paleta, aquí tengo esferas, y voy a hacer, pues los limoncitos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esto, claro, tiene unos colores, pues un poco extraños. Así que, vamos a cambiarle herramientas, recolorear, vamos a escoger primero, vamos a escoger primero, a lo mejor, el color de la... Vamos a ponerle este marroncito, a este también, y a este también, ese marroncito, y esta esfera, pues vamos a ponerle un material que sea, pues más como... A ver, por ejemplo, como hierba, pero en color... ¡epa! En color verde. Ahí está, este verde, a ver qué tal. Vale, perfecto. Y ahora los limoncitos, este le vamos a poner de color amarillo, ahí está, ahí lo tenemos, perfecto. Y ahora lo vamos a duplicar, 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 clonar, aquí está. Un limoncito, otro limoncito, y otro limoncito. Vamos a agarrarlos, los colocamos, uno ahí, otro aquí, este lo voy a meter ahí. A ver, que no se me... ¡ah, ahí está, perfecto! Este, por ejemplo, lo ponemos aquí, y este lo ponemos aquí. Ok, como veis, pues bueno, yo me voy moviendo por aquí, voy colocando las cosas, ¿vale? Perfecto, y este que tenemos aquí, este lo vamos a desplazar, vamos a moverlo, lo tocamos ese limoncito, y lo ponemos pues como que más arriba, ahí por ejemplo. Ahí está, perfecto. Bueno, pues con esto tendríamos realizado, pues una especie de arbolillo así. A ver, este, aquí. Una especie de arbolito que podíamos coger, mover, editar, y este por ejemplo, ahí. Un arbolito pequeñito diseñado. Le daríamos ahora a listo, y ahora ya podemos agarrar este objeto y moverlo a nuestro antojo. Aquí lo está, lo podemos colocar donde queramos. De hecho, lo que voy a hacer es, lo voy a agarrar, lo voy a mover, mover, lo agarro, ahí está, lo pongo un poquito más para ahí, para adelante, ahí está, y ahora lo voy a hacer mucho más grande. Ahí lo tenemos, ahí, y ahí, por ejemplo, lo vuelvo a mover otra vez, mover, ahí lo tenemos. Listo, pues, ahí tendríamos nuestro árbol creado, ese pequeño limonero, igual que hicimos aquellos naranjos. ¡Suscríbete al canal!